Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Fausto Sicha de Tino Photography en Video, based in Queens, New York. Quiero disculparme porque cuando hago los videos generalmente no los edito antes de subir a YouTube y por lo tanto ustedes siempre van a escuchar ciertos errores que cometo mientras hago los videos. También quiero invitarles a ustedes amigos a que por favor se suscriban a mi canal. Cuando están en mi canal de Facebook le pueden dar un clic en suscribirse y ahí entonces recibirán notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Hoy les voy a mostrar un problema común que tenemos los fotógrafos, especialmente las personas que recién comienzan o las personas que no tienen entrenamiento y que cometen estos errores repetidamente. Nuevamente entonces, antes de comenzar la invitación a que por favor se suscriban a mi canal y de ahí entonces recibirán notificaciones de mis videos. Ok, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar unas fotos que tomé este fin de semana y aquí está uno de los problemas que los fotógrafos que recién comienzan o los fotógrafos que no tienen el entrenamiento necesario cometen. Esos fotógrafos generalmente se dirigen por el local, ¿no es cierto? Ven un lindo local y quieren ir y tomar fotos allá. Ven un puente, ven flores, ven una ciudad en la parte del fondo, ¿no es cierto? Dicen, ok, párate aquí. Sin importar la calidad de la luz. Como fotógrafos nosotros debemos buscar primero la calidad de la luz, segundo lo lindo del local. Entiende, primero la calidad de la luz, segundo lo lindo del local. Mire esta familia, ¿no es cierto? Una familia muy linda, con un lindo vestido, no es cierto, no hay nada malo que hablar de ellos. Sin embargo, la foto es terrible y la razón por la que la foto es terrible es de que la luz es bastante mala. Y la razón que la luz es mala es que es very patchy. Si ve aquí en estas áreas, miren, estas áreas están muy brillosas, la cara del novio demasiado brillosa, él no, la camisa del novio demasiado brilloso y otras áreas están en sombra y son unas sombras terribles, ¿no es cierto? Entonces usted me dice de pronto, oh no, pero ti no le podías hacer esta foto un poquito más oscura para no perder detalle en el vestido, en la camisa del novio. No, no necesariamente, mire, aquí entonces ya controlé la cantidad de la luz, sin embargo, seguimos teniendo este problema feo. Y esto le pasa a todos los fotógrafos, nuevamente, que se dirigen por lo lindo del local y no por lo bueno de la luz. Yo veo cientos, cientos de personas que lo primero que hacen es correr al Brooklyn Bridge, al Central Park, correr al frente de unas flores, correr cerca de unas gradas, meterse en una casita. Nunca o antes o generalmente estas personas, estos fotógrafos o estas personas que aspiran ser fotógrafos no tienen en cuenta lo lindo de la luz. Ellos están preocupados por lo lindo del local. Y generalmente, como los clientes no saben de fotografía, a los clientes les interesa, ¿no es cierto? Lo lindo de la ciudad, lo lindo de Central Park, lo lindo de estar en las flores, lo lindo de estar en este jardín. Eso al cliente le interesa, eso. Nosotros como fotógrafos debemos sugerir al cliente que nos deje hacer nuestro trabajo porque nosotros, basado en la luz, creemos que aquí va a ser mejor que allá, que aunque se vea mejor allá el local, generalmente la luz no puede ser lo más bonita posible. Entonces, mire, obviamente esta pareja, esta familia, me pidió que le tome una suerte, una fotito en el puente. Querían que camine y que le tome una fotito en el puente porque se vea bonito. Terrible. La foto absolutamente terrible. Ni siquiera les quiero ver, ¿no es cierto? Esta foto. Pero, entonces, cuando yo, obviamente, tengo que hacer lo que ellos desean, ¿no es cierto? Tomar una, dos fotos, lo que ellos piden, y después yo tengo que mudar, hay que moverme a hacer mi trabajo. Mira esta familia, ¿no es cierto? Yo conseguí lo lindo de la luz. También compare esta foto, compare esta foto con esta foto. Compare, ¿cuál de las dos les gusta? Y si usted le muestra esta foto al cliente y después le muestra esta foto al cliente, ¿cuál cree que va a escoger? Bueno, por Dios que esta foto va a escoger, ¿no es cierto? Porque el cliente no es pendejo. Lo que el cliente va a escoger es lo que mejor se ve. Y lo que mejor se ve es la que tiene mejor luz, no la que tiene una linda ciudad en el background, ¿no es cierto? En el fondo, no la que tiene un jardín en el fondo. El cliente va a escoger la foto que mejor se ve. Mire, aquí hay otra foto. Nuevamente, tomada afuera, ¿no es cierto? Tomada afuera, como ustedes pueden ver. Mire, el sol en esta parte, pero yo me coloqué en un área estratégica en donde básicamente la mayor parte del sol se escondió al lado opuesto de la cara de la novia. ¿No es cierto? Al lado opuesto del que yo estaba. Este es el lado que yo estaba, ¿no es cierto? En este lado. Y mire, tengo bonita luz, muy linda luz, pero claro, al otro lado de la novia, la mejilla izquierda de la novia se está quemando, ¿no es cierto? Con tanto sol. Eso les quería mostrar, amigos, nuevamente. Les sugiero, olvídense de lo lindo del local. Olvídense, 100%. De ahora para adelante, diríjanse por lo bonito de la luz. Como fotógrafos, nosotros hacemos fotos con la luz, no con un buen background, no con un buen fondo. Con la luz, siempre y cuando tengamos linda luz, vamos a hacer fotos que se ven mucho mejor que esas fotos que tienen un lindo background, un lindo fondo, pero que la luz, en muchos de esos casos, son luces que no necesariamente son buenas. Amigos, les dejo un placer, espero que les sirva de algo esto. Y por favor, nuevamente, suscríbanse a mi canal, comenten, compartan el video y estamos en contacto. Un placer, que estén bien todos.